Música Javeriano, alguien necesita de ti. En esta segunda edición se unen de nuevo el consultorio contable Javeriano y la Fundación Domus Colombia con algunas otras entidades para hacer esta campaña que este año busca ayudar a nuestros hermanos más pequeños de Venezuela y también a nuestros niños del Hospital San Ignacio que se encuentran enfermos de cáncer. Esperamos contar con su colaboración. Confiamos siempre en la bondad y en la generosidad de todos para hacer felices a muchos niños en esta Navidad. ¡Gracias! ¡Los esperamos! El momento es ahora Javeriano Alguien necesita de ti Hay mirada de esperanza con sueños por alcanzar Le juntemos nuestras manos por la solidaridad Con tu aporte Javeriano Más sonrisas brillará El país se necesita por Colombia y por la paz El momento es ahora Javeriano Alguien necesita de ti Tu compañero te espera, el momento de ayudar Compartamos la alegría que nos da el colaborar Tenemos una misión Cantemos esta canción Ayudemos con amor El momento es ahora Javeriano Alguien necesita de ti Esto es ahora Javeriano ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.